Está con nosotros Leandro Busato, que es el jefe del bloque de diputados provinciales. Leandro, gracias por venir, buenas noches. Gracias a vos, Marcelo, buenas noches. Bueno, esta semana fue movida, fue intensa en lo político, a nivel nacional, me gustaría empezar por eso. Yo planteaba más temprano, los dos líderes del justicialismo han tenido una semana brava, Cristina con la presentación que hizo después del pedido del fiscal, y Alberto con esa entrevista que ha sido muy criticada. Me gustaría, antes que nada, conocer tu punto de vista sobre esos dos hechos, por favor. Bueno, lo de Cristina me parece que es básicamente una ampliación de su defensa que no pudo hacer en tribunales y también me parece a mí tratar de explicitar lo que no se explica en la justicia, que es básicamente un proceso de investigación selectiva y un proceso judicial con algunas aristas que parecieran no estar siendo parte de la película. Y me parece que es esclarecedor siempre escucharla, por lo menos para los que militamos en el Frente para la Victoria, en el Frente de Todos. Me parece que además también ella pone un manto de claridad sobre lo que nosotros entendemos es hoy una mecánica de lawfare permanente en la Argentina y América Latina, un sector del poder judicial tratando de arrinconar la política, desprestigiando nuestras referencias y tratando también, por lo menos para nosotros, de condicionar la política. Y creo que es siempre importante escucharla, creo que ella además tiene hoy sobre sus espaldas una responsabilidad que creo que ya inclusive la excede como persona, es la responsabilidad histórica de seguir siendo el factor de aglutinamiento de los distintos sectores del peronismo. Por eso fue una semana con mucha tensión, pero también para el peronismo fue una semana de reencuentro profundo con la calle, de reencuentros profundos internos y de reencuentros con una épica que parecía estar lejos de nuestro gobierno en función de una realidad difícil en términos económicos que venimos viviendo fundamentalmente los últimos dos o tres meses. Alberto me parece que es un... Yo no lo veo bien Alberto físicamente, digo, ¿no? La verdad que yo no he hablado con él hace tiempo que no hablo, pero me parece que es una persona que ha tratado de ir a hacer una defensa cerrada de Cristina en una entrevista y me parece que tuvo un exabrupto verbal, un hecho desafortunado que yo no comparto, pero que también fue para mí por lo menos descontextualizado. No creo que Alberto sea una persona que piense en lo de Nisman y lo asocie a esto como una situación... Yo tampoco lo creo, pero no lo veo bien declarando, no me parece que... Me parece que ha metido mucho la pata. Bueno, esa es una situación que a veces también probablemente tiene que ver con su sobreexposición mediática respecto a la idea de dar una entrevista tras otra y probablemente a veces, siendo vos el primer mandatario, probablemente sería más prudente que opine sobre determinadas cuestiones con mayor pausa entre una entrevista y la otra. Pero bueno, son estilos también. A veces los estilos se pueden criticar, se pueden ponderar, pero no se eligen, digamos, no son propios también característicos de cada persona. Lo que sí está claro es que Alberto también se encuentra en una situación de tensión en función, no solamente de la gestión, sino de lo que ha pasado también en las últimas horas con estos cuatro juicios políticos que se están pidiendo y obviamente que también entra en tensión la figura política del presidente, digo, ¿no? Yo tengo un punto de vista... Acá no se trata de discutir nada porque lo que me interesa es que vos nos des tu punto de vista, pero como digo muchas cosas por radio y por televisión, tengo que, para ser honesto intelectualmente con vos, te tengo que plantear algunas cosas. Lo de Cristina puntualmente, ¿ustedes lo asignan como un lofer puro de punta a punta o hay algunas cosas, yo creo que hay algunas cosas que no tienen explicación por ahora suficiente, que me gustaría conocerla? A mí me deja la impresión de que han habido cosas que no estuvieron bien hechas y no tengo esa explicación. Ustedes lo pueden de punta a punta decir, no, mirá, en líneas generales, porque con la justicia estamos todos, no la vemos bien para nada, ¿no? Ahora, algunos la ven mal de una manera, otros la ven mal de otra manera. En el caso puntual de Cristina Fernández, ¿ustedes ven que hay una persecución de punta a punta o hay algunas cosas que todavía no tienen explicación? Mirá, yo creo que una cosa es la situación judicial y otra cosa es lo que ha ocurrido en el gobierno de Cristina probablemente con alguna situación. La Argentina cumple el año que viene 40 años del retorno democrático y creo que no hay ningún gobierno que haya estado exento de cometer algún hecho de corrupción o de tener algún funcionario que haya cometido un hecho de corrupción. Entonces, primer punto, digamos, la corrupción no es selectiva ni propia de un solo gobierno o de un signo político. Eso está claro. Desgraciadamente, en 40 años en la Argentina, probablemente una democracia joven todavía, existen funcionarios que se han enriquecido o han cometido hechos de corrupción o actos de corrupción y eso tiene una responsabilidad política sobre tu gestión. Ahora, pegar eso a una situación penal y llevar esto adelante como una situación estrictamente de responsabilidad jurídica y penal que sigue siendo en la Argentina según el sistema un acto personal me parece que es demasiado. Yo lo que digo es, vos podés investigar si hubo algún hecho de corrupción en el gobierno de Cristina, me parece perfecto. Pegarla directamente a la responsabilidad penal a ella creo que es parte de una maniobra que en la Argentina y en América Latina se vienen repitiendo en los últimos tiempos como parte de lo que nosotros llamamos lawfare. Es decir, creo que sería muy necio decir que no hubo algún funcionario corrupto cuando vos tenés un tipo como José López que tiraba bolso con plata dentro de un convento, una barbaridad repudiable y rechichable. Hay gente cercana también, Muñoz por ejemplo, un secretario con más de 100 millones de dólares. Bueno, pero yo... A ver Marcelo, yo creo que hay que distinguir, ninguna situación tiene que estar exenta de investigarse. Esto, quiero ser claro en esto, porque si no pareciera que también nosotros tenemos una cosa selectiva respecto a qué funcionario sí o qué apellido no. Lo que digo es, primero, si vas a investigar, investiguemos a fondo. Segundo, insisto, la responsabilidad penal sigue siendo en el sistema jurídico argentino una responsabilidad estrictamente personal. Es decir, vos podés investigar a Muñoz, a fulano o a mengano. De ahí, atribuir una responsabilidad penal a Cristina como jefa de una banda, de una asociación ilícita, me parece que hay un paso que es lo que para mí construye en la narrativa del fiscal Luciani en función mucho más del sentido común que se ha generado alrededor del gobierno con los hechos de corrupción que de pruebas contundentes en términos jurídicos. Y el problema de este tipo de situaciones es que terminás generando, también en el sentido común, un principio de subversión del orden jurídico en la Argentina. En la Argentina se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En algunos casos, a partir de lo que se replica, pareciera que uno te es culpable hasta que se puede demostrar lo contrario. Y eso es un problema que la traspasa a Cristina, inclusive. Porque hoy le toca a Cristina, mañana le puede tocar a otro funcionario o le puede tocar a cualquier ciudadano. Esto es lo que yo también denuncio como grave en la Argentina. El caso de Cristina va a pasar. Ahora, si la justicia no modifica, cómo construye sus percepciones, cómo construye sus presunciones y cómo lleva adelante los procesos judiciales, fundamentalmente cuando hay responsabilidades políticas atrás, estamos en un problema realmente grave de atropello a las instituciones. Vamos a hablar de la provincia, porque la idea era que hablemos de la provincia, era inevitable hacer al menos un pequeño comentario de lo nacional, porque fue muy fuerte. La justicia provincial tampoco está muy bien, que digamos, ¿no? Bueno, esta semana hubo una reunión para tratar de revisar, discutir, charlar sobre el régimen de los fiscales. Escuché declaraciones tuyas fuertes, pero con las que mayormente coincido. ¿Qué está pasando en la justicia, en la legislatura, en los empresarios? Que son todos, lo hemos hablado en radio muchas veces, eso es como un ñoqui transversal, donde hay de todos lados, los malos están en todos lados, y parece que en Santa Fe se han juntado. Bueno, si tenés cuatro o cinco programas, te vamos a estar... Qué bueno. No, mirá, yo creo que es... Para mí es un tema central en Santa Fe. Mirá, yo voy a tratar... La provincia de Santa Fe ha convivido en los últimos 20 años bajo una apariencia de respeto institucional, de convivencia armónica entre poderes, y de total pulcredad respecto a la corrupción. Y eso es una situación que se ha sostenido casi como un relato, casi como una situación épica. En Santa Fe no tenemos hechos de corrupción, en Santa Fe no hay promiscuidad entre los poderes, y la verdad... La gran provincia modelo. Somos una provincia modelo en términos de continuidad. Desde Reutemann a la fecha, sobre todo. Y yo creo que no ha sido así. Yo creo que tenemos una provincia que bajo ese manto de apariencia y de calma institucional, ha habido o ha tejido una situación de promiscuidad entre la política, entre la justicia y entre algunos sectores de la economía, muy fuerte. Coincido totalmente. Y eso empieza a tener pus, porque empieza a inflamarse de tal manera que en algún momento vos tocas una parte de ese epidermis y terminas saltando para arriba lo que todo el mundo sabía que había debajo. Y la verdad que el Poder Judicial, puntualmente el MPA, no está exento de estas situaciones. El MPA se pensó en la provincia de Santa Fe como un órgano que pudiera conducir las investigaciones penales desprovistos de la influencia política. A la luz de los hechos, no solamente tiene un proceso de influencia política, sino que además el propio MPA tiene intenciones de tener injerencia política. Entonces se produce un proceso de ida y vuelta en la relación entre política y justicia. Y justicia y política, atravesado por situaciones económicas que rondan el delito, que hace que sea poco creíble lo que llevan adelante muchas veces desde alguna justicia. Y lo que yo reprocho no es que esto ocurra, porque es inevitable que en algún punto ocurra. Lo que reprocho es que quienes son parte de ese diseño terminan yendo a la legislatura a reclamar autonomía e independencia. De todas maneras, tu punto es que hay que reformarlo. Por supuesto, porque ¿sabés cuál es el problema? Cuando esto empezó a ocurrir, cuando el sistema empezó a mostrar signos de agotamiento, se intentó hacer una contrarreforma pensando que la política tenía que subordinar las investigaciones de acuerdo a su propio color. Y lo que produjo eso fue un proceso peor del que teníamos y hoy se encuentra totalmente agravado. Ahora, volver al sistema original de disciplina de los fiscales como estaba pensado en la ley 13.3 originalmente, es hoy un salto al vacío. Esto es malo y eso sería un salto al vacío. Esto es malo y el otro remedio es peor. Entonces, yo creo que cualquier salida institucional, hoy en la provincia... ¿Por dónde vamos? Hay que dar una reforma en serio del MPA, hay que abrir el juego para que la sociedad pueda auditar cómo trabajan los fiscales, cómo trabajan los defensores y cómo trabajan los jueces. Y hay que buscar un sistema mixto que te permita que hoy la investigación de cómo trabajan los fiscales tenga una partecita observada por los propios fiscales, una partecita observada por la legislatura y el poder ejecutivo y una gran parte observada por la sociedad, colegios de abogados, universidades, público en general. Si queremos una democracia en serio, tenemos... Pero hay que meterle pata, porque Santa Fe está... No, hay que meterle pata y hay que tener decisión política. Lo que pasa es que aunque reneguemos, para la política y para la justicia es más cómodo este sistema. Sí, claro. Porque se cocina todo dentro de una gran olla que es la política, la justicia y el palacio. Y me parece que hay que salir de esa lógica. Sí, sí, totalmente. Porque desgraciadamente, ¿sabes cuál es el problema? No lo pago yo el problema, sino que lo paga la gente afuera. Totalmente. Bueno, ¿ya sos candidato para la gobernación? ¿Para el 2023? Bueno, estoy caminando con la idea de que el año que viene presentemos en febrero, que seguramente vamos a hacer la presentación de listas, la candidatura a gobernador. Leandro, ¿y va a haber muchas listas para competir en una interna? ¿O se va a haber...? No sé si va a haber muchas... ¿Se busca el consenso? ¿Cómo lo tienen pensado? Los consensos tienen que existir siempre. Lo que pasa es que una cosa es el consenso y otra cosa son las listas únicas. Las internas, las PASO, son herramientas que se pensaron para que los consensos tengan una limitación. La limitación es el derecho a participar y a transferir distintas miradas sobre la realidad. Yo creo que va a haber interna necesariamente en el peronismo porque nosotros estamos construyendo una alternativa a lo que está haciendo el gobierno de Perotti. Nosotros coincidimos en un montón de cosas... ¿Cómo lo evaluás al gobierno de Perotti? Con cosas buenas y malas. Creo que es un gobierno que ha tenido una mirada muy acertada de lo productivo. Creo que es un gobierno que ha tenido una mirada muy acertada en un momento difícil de la economía para tener algunas medidas contracíclicas. Billetera Santa Fe. Ha reivindicado algunas luchas históricas del propio peronismo. Boleto educativo gratuito. Ha tenido un ojo y un énfasis muy fuerte en la reactivación productiva con una política industrial acertada, con camino a la ruralidad, con una invitación al agro para trabajar codo a codo. Me parece que ha tenido un tratamiento de la pandemia muy responsable y muy serio. Pero tiene algunos problemas que subyacen a gestiones que venían anteriormente, caso seguridad. Creo que intentó a priori establecer un sistema distinto, no solamente seguridad, sino también esclarecer este tipo de cosas que veníamos hablando y hoy retrocedió. Y creo que además le falta un poquito más de empatía con algunos sectores, fundamentalmente con los laburantes. Que hoy tengamos tanto paro en Santa Fe y que además las medidas del gobierno sean siempre la atención, a mí me parece que le falta un poco más de amor con los trabajadores. Y desde mi punto de vista es un gobierno que le falta también un poquito más de épica. Leandro, muchas gracias y nos vamos a volver a ver. A vos, Marcelo. Gracias, en serio.